Este 4, 5 y 6 de abril tenés que ser parte de la feria más linda de Paris Saint Louis. Se viene la segunda edición de la feria de las cercanías en el Mecena. Se viene la segunda edición de la feria de cercanías. Actuarán con Farsa de la Nueva Fuerza, Parodistas Gitanos, Burgala Fulana, Jonathan Peralta, Grupo Calidad y La Pedregullera. Entretenimiento para toda la familia. ¿Y vos agarraste la onda? Nosotros sí. No te quedés afuera y sé parte de este viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!